Allá, perdón. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube o a Facebook o donde sea que ustedes consuman este video. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenides a este espacio donde energeamos a gusto, nos damos cariños y abrazos, donde nunca sabremos si el fondo es de verdad o virtual. No, nunca, nunca. Donde los domingos en la mañana tenemos el concurso Snorlax para ver quién duerme hasta más tarde sin que la gente se dé cuenta y que luego tengas que obligar a que tus compañeros tengan que ir a comprar o conseguir una flauta para poder caminar alrededor tuyo, porque así de imposible eres de despertar. Ya saben cómo son los domingos y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de las cosas que me escriben aquí en este canal y uno a uno leo todo lo que me escriben a detrimento de mi salud mental. A veces y justo por eso de que tengo tiempo me doy a la molestia de coleccionar los mejores comentarios que me van dejando aquí en el canal. Los voy guardando en un documento en Excel en mi computadora para luego con mucho cuidado y mucha cautela imprimir comentario por comentario en una hojita que sea lo suficientemente gruesa, tal modo que si yo la doblo y la paso así como por encima mis deditos suene y entonces me doy el esfuerzo de montar esa hoja con un poquito de hilito y un poquito de cinta en mi bicicleta sobre la rueda trasera, justo en esa parte que me generé tantito de ruido por el mero hecho de ir avanzando con la bici, haciendo así entonces con sus comentarios, una pequeña bocina, simulador de motor, un efecto sonoro del rugir con sus comentarios en mi bicicleta para entonces poder tomar una medida comparable acerca de cuál es el comentario que hace más ruido y de una vez y por todas saberlo. No sé para qué, para la posteridad, bueno, para por siempre recordarles a ustedes en este ciclódromo que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus comentarios. Dice DJ Rock in the Oye, tú crees que en las escuelas no deberían enseñar el cómo impacta esto de las redes sociales en tu vida, como no sé, quizás en psicología o algo así. Y pues primero que todo, mis respetos a los estudiantes que están pasando hoy por el sistema educativo con la existencia de las redes sociales, que afortunadamente creo no me tocó. Y de hecho, como me alejé un poquito de la educación, así sea en el ámbito universitario, honestamente puedo decir que no me está tocando tampoco lo que sé es por lo que les leo a ustedes en redes y genuinamente puedo decir que estoy muy desconectada del ámbito de la educación, excepto lo que se hace aquí en espacios virtuales y las conferencias y demás. No es lo mismo porque yo vivo de lo digital. Entonces, por supuesto que también comparto con ustedes desde lo digital. Y de nuevo, no es lo mismo lo digo porque a veces me imagino estos escenarios de terror donde no sé si esto sucede o no, pero me los imagino y me da miedo. Pasaría yo quizás de haber crecido en la época de Facebook o algo así, por una situación donde no me invitaron a la casa de X persona muy común en su época. Y luego, pues en su momento yo no me enteraba porque pasaban semanas y se reunieron en casa y yo no sé, pero hoy en día vería yo a alguien no sobreviví de eso, pero ni siquiera en el día ahí mismo, porque no solo no te invitan a la fiesta de la gente cool, sino que luego te enteras porque están posteando, tuiteando y como quedaría un poquito como de qué raro que es eso o capaz tener que lidiar con dilemas tipo me bulearon, pero lo subieron a redes. Y entonces ahora la gente de alrededor del mundo está opinando acerca de cómo me boolean. Saben como que de nuevo mis respetos a los niños de hoy que tienen que lidiar con estos dilemas que hasta la gente adulta le pesa. Saben el que te trolleen, el que te ataque, el que te digan de cosas en redes. A mí me ha costado mucho. Hace nada. De hecho, tuve un choque, un momento de choque. Las redes sociales han estado conmigo toda mi vida. Casi entiéndose. Yo entré a Twitter ya hace más de 12 años y mal no recuerdo. Y he estado blogueando desde, o sea, en el 2006 ya estaba publicando en foros cosas. No, como que esto viene conmigo desde hace mucho tiempo y siempre he considerado que las redes me acompañan porque el motivo por el cual yo comencé a hablar en redes es porque yo antes le mandaba mails a mis amigos y mi familia acerca de lo que está pasando con mi vida, como vivía por fuera. Me tomaba el tiempo de escribirle como a mis papás o a mis amigos. Ah, esto sucedió. Así que me percaté que mejor publicar eso. Y de hecho tenía Mauricio Pastrana punto com, un dominio que ya no me pertenece para tener un blog de mi vida y comencé a publicar ahí. Pero hoy en día eso pues creció, no? O sea, con el pasar de los años se olio que que Twitter, que YouTube, que Instagram y demás. Y hace nada. Pasé por un momento rudo, porque de hecho lo me levanté aquí en el canal e hizo un stream y a lo mejor lo vivieron. Fue cuando de repente muchas personas odiantes se organizaron para levantar contenidos viejos míos, sacarlos de contexto y nada difamar que de paso resulta. Es algo que han estado haciendo sistemáticamente con otras mujeres trans, como que luego se comprobó que ni siquiera era conmigo, sino era solamente con el tema trans. Y entonces yo fui una herramienta política porque tengo hoy en día seguidores en redes sociales y entonces nada, me usaron por eso y se volvió mediático también. En fin, el caso es que me choqué porque por primera vez me enfrenté con el como yo tenía unas presiones autoimpuestas que respetaba con mediana toxicidad y con mediana disciplina de cómo sentía yo que tenía que publicar mucho en redes, no como que yo siempre pensaba que es lunes los lunes tengo tantos tweets por publicar tantos Tik Toks o tantos snaps, cosas así y eso es como si usara Snapchat. Pero bueno, me entienden tenía como mi no bueno tantos vídeos en YouTube o en live, estas cosas y después de eso tuvo un momento de redes y no por las redes, no por ustedes. De hecho, es más agradezco desde el fondo de mi corazón que levantaron un hashtag y dejaron tanto amor y me escriben de a diario en por DMs, por mensajes. Hay tantas cosas que me gustaría platicar más, pero el punto es que me dejan mucho amor. Entonces, pues claro que gozo mucho las redes, pero ese momento en particular me hizo cuestionarme si yo debería de estar pensando como alrededor de las redes. Saben como que el que significa la red es para mí y de hecho me retiré de tuitear unos días y me retiré de me retiré de la disciplina de estar pensando en las redes como que mi chaquetazo mental todas las mañanas era el que esta es tu oficina, tu oficina es Twitter de eso vives y de eso vivirás por un rato y llevas 10 años ahí, entonces más te vale cambiarle, pero ya no sé. Así que ha sido muy bonito porque entonces ahora estoy como medio espacial, como que flota un poco, no como que ya no me hay días que lo publico y es que publico mucho y ya no siento presión. Fue muy bonito es conectarme de ahí, pero me tomó mucho tiempo llegar a eso y yo tengo 38 años y vivo de esto y además lo analizo y lo discuto y entiendo que son tóxicas por diseño y saben como que lo tengo muy observado que será un chamaquito de 14 que técnicamente 14 ya pueden usar redes sociales, no como que siento que hay mucho en las redes que es complejo de entender, pero volviendo a la pregunta de si se debería de enseñar la respuesta es sí. Yo creo que hay tanto que no se nos enseñan las escuelas de todos modos, pero que el primer paso con esto de lo digital es que también tenemos que desconectarnos un poquito de lo moral y no de lo digital saben este cuento como boomer de las redes sociales te hacen antisocial y es de si se enseñara esto a las universidades o en los colegios quizás es hora de enfrentarlo como más bien una naturalidad de los nuevos modos de la comunicación del ser humano. Saben que no todo el mundo está en redes, no todo el mundo tiene celulares inteligentes o celulares que pueden usar redes y hay gente que generalmente los evita y nunca ha usado X red social o se fue de Facebook hace cinco años y nunca volvió. Yo sé que eso existe y no pasa nada, pero a lo mejor en los ámbitos educativos podríamos ya aceptar que estos chamacos y chamacas y chamaques que están creciendo van a tener esto por toda su vida presente, así sea si no es por ellos, es por sus amigos y amigas, no? Entonces creería yo que si algo se debe de enseñar en los colegios, ojalá y fuera algo como que por lo menos rodear estos puntos. El primero es que justo que la comunicación pues no es algo con lo que puedas no vivir. Me explico si tú evitas Twitter toda tu vida te estás perdiendo de un trocito de la fiesta, pero bueno, parece el chiste de gente que evita muchos consumibles y no pasa lo de gente que no toma alcohol como yo, pero pues saben que hay gente que también se pierde de muchas fiestas a propósito o porque no son parte de ellos. Pero el punto es que no ser parte de esto también a lo mejor es hasta negarse oportunidades, alejarse de cosas. Y yo creo que entonces lo primero que se debería enseñar es que comunicarse virtualmente no es ser antisocial. Este mensaje de cómo estar en su teléfono todo el día se puede pensar la cantidad de interacciones que se viven de modos virtuales. Hoy es más, ahora más en la pandemia cosas que claro que no son prácticas antisociales. Saben el estar en grupos de WhatsApp con personas te lleva a conocer personas. Es más, yo hasta podría argumentar que gracias a WhatsApp tengo familia. No sé si esto les pasa a ustedes, pero creo que si se hubiera de enseñar algo en las escuelas acerca de las redes sociales, comenzaría por ahí. Luego otra cosa que me encantaría que enseñaran en escuelas o en universidades es que Wikipedia no es un diablo. De hecho, Wikipedia es un esfuerzo colaborativo en vez de que se paren en sus pestañas puristas a defender como el conocimiento le pertenece a la élite. Vienes a la universidad a aprender no vas a Wikipedia. Qué es esto? Porque no chingados colaboran con Wikipedia. Cada que un profesor dice Wikipedia está mal, muere un gatito porque bien que podría tomar ese profesor su magno conocimiento y depositarlo en Wikipedia para las otras personas. ¿Por qué no volvemos Wikipedia un esfuerzo de editatona? Pensemos en este cuento de cómo tú aprendes más al enseñar. Imagínense hacer talleres de editar Wikipedia con estudiantes para que los estudiantes aprendan a investigar, a encontrar fuentes, a trabajar fuentes de modos formales y subir esa Wikipedia. Seguro alguien ya lo hace, pero saben eso. Piensen en cómo construye eso la Wikipedia en vez de destrozar. Oh, ni la consultes. Mi profesora me dijo que profe ve y arregla la no y al futuro. Entonces los profesores del futuro ya no van a sufrir como tú. Pero bueno, me encantaría que eso se enseñe. Otra cosa que sería bien chido que se enseñe a nivel escuelas es a diferenciar los esfuerzos justo de los pesos de las cosas que se dicen en lo real versus lo virtual, sobre todo el tema de aprender a tenerle criterio a la lectura, no identificar bots, saber quién tiene una intención a la hora de escribir. Ese tipo de cosas que vivimos hoy y que para muchas personas nos es muy normal. Muy divertido ver cómo nuestros padres pasaron de ser la generación del no confíes en nadie en el Internet a mi hija me gané un iPad. Aquí está el código. Si no, nomás le tuve que dar este mi dato del toque en bancario y datos de la cuenta. Este y le hablé con el güey, le autorice todo y ya viene el iPad. Pues qué estás haciendo papá o mamá? Me saben como que tampoco de caíste por eso, pero caen y entonces da un poco de claro es que son nuevos o nuevas no. Hasta ahora se están empapando de que la gente va al Internet a mentir, como que no les ha caído el 20 de eso y en eso creo que igual y si se le expone a los y las niñas de chiquis que estas cosas pasan, a lo mejor pueden crecer con más colmillo y que quita que eso en últimas no sé el enseñar la lectura crítica es tantas veces más útil que el enseñar la memorización, pero eso es todo otro tema que ni me quiero meter acá y quizás yo creo que la otra cosa que valdría la pena tener acá muy vista, que ojalá sería lo máximo que se enseñara en colegios y escuelas. Es que hay millones de herramientas para trabajo colaborativo porque no se trabajan saber. Imagínense el saber usar grupos de WhatsApp, Discord y enseñarles a los estudiantes a ser discorderos o como se les diga que usen aplicaciones, no sé, Slack, saben Monday y que no sé que sepan usar apps de Classroom de Apple y estas cosas también como que ya 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 es hora de dejar en el pasado este tema moral y no de que deberías de poder hacer las cosas sin asistencia a la tecnología. Es verdad, la verdad es que si hay días donde cae ahí el 20 que sin Google Maps no sabes dónde estás. El tener Uber a veces en mi cabeza, si ustedes juegan Pokémon porque lo entiendan más fácil, pero tener Uber es saberte transportar por la ciudad sin saber a dónde vas y es como usar fly. Sales de la casa y llegas a otro lugar del mapa y como ni idea. Y te da la misma ir al norte que al sur. Te subiste en Uber, me bajé el Uber y estoy donde estoy y luego me volví a subir al Uber y volví a la casa y estoy donde estoy y eso y luego si alguien un día te dice no llega a mi casa, pero si mapas way. Así que entiendo el por qué la gente dice deberías de aprender a hacer las cosas sin la tecnología. Justo el famoso cuento del profesor de matemáticas que nos dijo muchas veces nunca vas a tener una calculadora contigo donde sea que vayas. Y el tema es que no, sí, perdón, señor, un profe. Yo, yo me baño, entro a la regadera con mi calculadora y la llevo a todos lados. Es más, no solo esa, llevo dos calculadoras a donde sea que vaya y hay más. Y podemos seguir pensando del cómo hoy en día. Pues la verdad es que la tecnología sí, nos acompaña a todos lados. Entonces en eso, por qué no aprendemos a colaborar chido en línea? Qué divertido sería poder tener, no sé, salones que estén siempre conectados, digamos un iPad o una tablet o una pantalla, una proyección que esté siempre mostrando lo que esté haciendo otro salón. Entiéndase, digamos que yo estoy en mi salón de matemáticas y soy el grupo A, pero tengo una conferencia permanente con lo que sea que estén en el grupo B y veo a los otros estudiantes. Yo no sé para qué o con estudiantes que están en Singapur y hay una forma de intercambio, no sé ventanas virtuales, pues saben que hay un esfuerzo justo de hacer como cabinitos de teleconferencia virtual. No recuerdo bien cómo se llaman. Hay una aquí en la Ciudad de México, al lado del Centro Cultura Digital que es muy chida y es como un container donde tú entras y hay como otras como 40 alrededor del mundo, una cosa así. Y pues cualquier otra persona entra a otro estos containers en Alemania y se sienta y tú platicas con esa persona y chacoteas y listo. Qué chido sería eso entre escuelas y colegios y que sea permanente como que no sé, este pobre niño que no fui yo, pero pues me entienden que sí fui yo, que no tenía con quién hablar durante el recreo, no sé qué. Igual a lo mejor puede un amigo virtual que puede ver. No sé eso, como uno de los millones de más por los cuales se podría o en últimas con tantita tecnología se hasta siento que se debería de enseñar. Una de las cosas que vienen, que son reales cambios. Vamos a ver qué pasa en 15 años. Le voy a poner quizás 10, pero vamos a ver qué pasa con esto que se está dando en las tecnologías, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Los videojuegos de hace 20 años eran solos. O sea, hace que jugase hace 20 años en los dos miles o que ya había pasado. Doom Quaycarena quizás estás jugando en el Wii, no? Hace 20 años estás jugando Mario Galaxy y los videojuegos en el mejor de los casos, tenían un componente digital donde tú jugabas con personas, no? Pero cuando jugabas en línea eras tú contra las otras personas versus player y ya digamos que jugabas Call of Duty en línea, tú contra el mundo y estas cosas. Los videojuegos de hoy son colaborativos porque tenemos el Internet, entonces hay roles. Digo, esto no es nada nuevo a la tecnología del paradigma del gaming, pero como hay roles la gente de cierto modo aprende a jugar diferente porque tú ya no juegas a ganar si no juegas a colaborar. Si tú eres un shooter de no mames, güey, qué buen, qué buen shooter eres, güey. O sea, pones donde pones el mouse, disparas point and click y donde donde le vas, corre, saltas, llegas perfecto. Pero si no convences a un healer que te acompañe, te va a ir del nabo. Y del otro lado, si quieres jugar healer o support, tienes que tener también ciertos skills, tanques, estas cosas. Así que lo que está pasando en los videojuegos, por si no los juegan, es que tú entras a jugar en línea y te asignas un rol. Tú decís voy a ser el médico. Entonces tu trabajo no es el más chingón, sino es apoyar para que el chingón pase más chingón. Esto suena súper inocentes de pues sí, pues hay que tener roles, no? Porque ya no todo el mundo puede estar disparando todo el día. Si no, sería otra cosa. Pero al tener roles, entonces se le está enseñando a la gente a colaborar. Overwatch es mi ejemplo máximo también porque lo hago un chingo, pero es mi ejemplo máximo porque Overwatch depende de que la gente se pueda comunicar. Así que esto es uno en muchos juegos que están desarrollando este skill de saber lidiar con la multiculturalidad, saber lidiar con el dar órdenes o recibirlas o trabajarlas o ser parte de un equipo y entender para dónde va el equipo y negociar eso. Como esto es nuevo, le pongo unos años antes de que esto comience a tener impactos en que estas personas, estos niños rata que juegan todo el día, pero que están aprendiendo a colaborar. A lo mejor no van a ser tan rata porque van a llegar a sus oficinas y van a saber hacer equipos. Esto es nuevo. Digo, hay escuelas que enseñan esto, pero cuando viene desde los videojuegos, prepárense para una generación, una horda de gente que está aprendiendo a trabajar en equipo. Entonces volviendo a la pregunta, ¿por qué nos enseña esto desde la escuela? ¿Por qué no tomamos todas estas herramientas? Y desde ya comenzamos a trabajar el que los estudiantes sepan usar estas herramientas digitales para colaborar. En vez de dejar que tengan WhatsApp es vamos a usar WhatsApp con responsabilidad. Y seguramente hay apps limitadas estas cosas, porque también estoy asumiendo que estos niños tienen acceso a todo en el celular y lo más probable es que no. Pero el punto es que tenemos apps y software para hacer trabajo colaborativo. Cuando estaba en la universidad estaba como que comenzando esto del Blackboard. Me pregunto qué habrá hoy para colaborar chido, las tareas para no sé cómo compartir con tus compañeros más allá de las redes sociales. Pues sería muy cool. Facebook tiene una versión chiquita de Facebook que se llama Campus, que de hecho acaba de lanzar, pero a ver cómo le va, que es justo eso, es como un modo para colaborar con la gente con la que estudias. Entonces eso sería bien chido que se enseñe, como que me parece espectacular tu pregunta porque hay tanto que no nos enseñan las escuelas. Digo, te gradúas y luego hay impuestos y eso y que es el SAT no como también la verdad es que capaz si le estoy acapiendo peras al horno al decirle al sistema escuela, ahorita que está súper roto, enséñenle cosas digitales a los niños porque además las escuelas ahorita están en la olla porque nunca quisieron aceptar que la tecnología existe hoy tenemos que transmitir y eso cómo se hace? No mames, vaya es tecnologías para eso hace muchos ayeres, no se pueden hacer los idiotas, pero de repente les llegó el COVID y ahora entonces si hoy es que si es que las tareas virtuales. Pero bueno, el punto es que esto es todo un tema y quizás a lo mejor si los colegios no lo van a enseñar y si no hacen parte de la clase de psicología, porque entiendo también de dónde vienes a lo mejor lo que hay que enseñar es un poquito como de madurez digital. Esto que en mi época se le llamaba en mi época se le llamaba el netiquette, no la etiqueta virtual, el cómo y que las mayúsculas es gritar esas cosas. Puede ser, pero yo creo que sí hay que considerar que quizás lo que sí hay que hacer es, pues si no se va a enseñar en las escuelas, hay que convencer a los y las padres y madres que también deberían de adoptar la tecnología. Hace muchos ayeres está con una amiga muy amiga a quien le tengo mucho cariño hablando acerca de cómo hay muchos padres o muchas madres que no juegan videojuegos con sus chiquites. Y eso suena súper, pues sí, wey, no por, pero pensemos en que como los videojuegos hoy en día son en línea, pues dejar que un niño juegue en línea sin si quiere escucharle. Es como mandarlo al parque solo y pueden pasar muchas cosas, no puede conocer gente que no debería estar conociendo, puede estar hablando de temas, no? y como que siento que también es perderse de algo, perderse de una fiesta. Por qué no? No sé yo, por ejemplo, yo soy fan del tema de la aviación en general, porque mi padre fue piloto por mucho tiempo. Me encantaría poder jugar simulador de vuelo con él y volar, no? Aunque mi padre en particular no es muy fan de los simuladores porque siempre me dice que es más chido hacerlo de verdad, pero si papá no estamos saliendo a volar, entonces por qué no? En fin, esa es otra discusión, pero por qué no hay no sé padres o madres que juegan Minecraft con sus chiquis y les acompañan, van y están ahí o son parte de saben o están en su guild o no sé, o juegan la contra o juegan contra. Me entienden? El punto es que el hecho de que los padres piensen que la tecnología es la cosa por allá, toda lejana también aleja un poquito a estos niños que sí viven y conviven y son parte de la tecnología y de cierto modo, pues no sé cómo que siento que también los eso los están enviando al parque solitos o solitas y hay algo ahí que se está perdiendo y quizás ahí es donde se debería de estar enseñando lo que justo me dices que es que por qué no se enseñan las escuelas también en últimas este cuento de la etiqueta, este cuento del cómo comportarse y demás. Queda la pregunta de si es algo que se debería de estar enseñando en las escuelas más bien tanto así como no se enseñan desde la casa a comportarnos en sociedad con las otras personas. Por qué no nos están enseñando la versión digital de esto? Y es porque los padres tienen algo atravesado con la tecnología en general. Hay algo ahí muy raro. A mí no me gusta usar este cuento de la tía para describir a alguien que no es proficiente en tecnología. Primero que todo, porque otra vez la mujer justo es que no saben como que ya lo solucioné a calidad personal, como cuando redacto en vez de decir soy toda una tía. Lo que digo es soy como la tía Gertrudis, no que es una tía específica y entonces me deja escribir comedia con eso, porque también comediante no. Pero el punto es que piensen ustedes cómo decir soy una tía implica que no sabes nada de tecnología y eso es porque ese estereotipo existe, porque hay muchas tías que genuinamente no saben nada de tecnología, también porque a lo largo de su vida se les negó y ya no lo adoptaron y ya piensan pa qué? No es otro tema. La famosa tía que te pone estás muy guapo ahí en Facebook, saben esas cosas pasan, pues pero el punto es que también hay algo ahí donde esta generación quizás no debería ser tan reacio distante a la tecnología porque sus hijos viven ahí y sería chido que se pudiera compartir y a lo mejor esa educación del comportamiento, tratar de la madurez digital de la etiqueta de la seguridad o las inseguridades del por dónde caminar, dónde está la sombrita del que hacer en casos peligrosos y demás. Eso capaz y mejor que venga de casa a que venga de la escuela. Pero bueno, qué sé yo, yo no tengo hijos, entonces igual estoy hablando, sacándome cosas atrás de la oreja sin saber. Ignoren toda mi respuesta a esta pregunta. Si ustedes son personas que tienen más experiencia que yo en esto, que seguramente sí, pero pienso yo que si hay que aceptar que la tecnología es parte de nuestra vida y que esta gente la va a tener más presente, o sea, capacidad es parte de su cuerpo, pues no, o sea, esto un día va a ser implantado, se los prometo. Entonces, si no aceptamos eso, pues la gente se va a seguir chocando con la pared y va a seguir pensando que se ganó el iPad solo porque salió un aviso, te ganas una. Hola mundo, me dice tengo dos dudas, me colaste una pregunta por ahí. Hola mundo, pero dice por qué pones tus videos para ser reutilizados? Y luego dices y por qué no tienes un blog? O sea, porque 280 caracteres se queda corto. Hablando de cómo en Twitter sí tengo mucha presencia, pero pero de por qué no blogueo? No. Y entonces la primera cosa que quiero atender acá, tu primera pregunta de las dos es este cuento de los videos que se permiten para ser reutilizados. Asumo que estás preguntando que por qué uso la licencia de Creative Commons en mis videos? Si no saben de qué chingos estoy hablando, ahí les va. Cuando tú subes videos a YouTube, YouTube te pregunta. Bueno, la verdad es que lo configuras una vez ahí se queda, pero te pregunta qué tipo de licencia legal le quieres otorgar a este video? Créanlo o no, hay gente que protege sus contenidos en línea con la misma protección de copyright que usa para que cualquier cosa cada que ustedes vean un website que al fondo diga copyright el año de cierto modo. Lo que nos está diciendo es si te llevas una línea de lo que está escrito acá, estás violando mi ley de derecho de autor y te podría demandar que es bien culero, porque es hasta raro que exista la práctica de poner copyright en el pie de página de los websites, porque en el Internet tú quieres que la gente pues nada se lleve tus contenidos, o sea que los que le haga copy y se lo lleve a lugares. Vayan a un sitio como el universal punto com, creo que eso punto con punto MX y denle copiar y vean que cuando le pegan eso en un editor de texto o en Twitter, donde sea le sale un así un chorote legal explicando de cómo si te llevas información de ahí estás viendo en contra de la ley de protección de derechos de autor y es como de wow yo solo quería copiar la noticia para decirle a mis amigos que y además luego queda esta duda, pero ya lo publicaste no quiere decir que eso ya lo puedo usar yo o sea ya le dijiste en tu website yo lo puedo decir acá no hay sitios donde de plano no te dejan ni siquiera o sea vayan y traten de hacer copy paste en homosensual y es justo por eso no porque también quieren proteger es lo que se está escribiendo ahí con toda razón se vale la ley de derechos de autor es muy válida porque también hay gente que abusa del justo copiar de cosas ya hechas para su palucrar no? En fin, pero hay un esquema que comenzó como una que era que es que es que sería como un ejercicio civil para tener acuerdos que no vienen de la ley de lo que sea legislado en lo que está escrito pues de derechos de autor, sino como de acuerdos privados pues para el cómo podemos compartir los contenidos sin tener que llegar a las amenazas de demanda y esto se le llamó Creative Commons. Es un esfuerzo muy chido, muy bonito en el cual creo mucho que además acompañe mucho a la gente de Creative Commons de México en su momento cuando estaba como presentándolo y lo que hicieron fue en vez de ser no te demandó puedes hacer lo que quieras con mis contenidos o te voy a demandar copyright o sea el copyright es on off se inventaron granularidades. Entonces eso se le llamó el Creative Commons es este esfuerzo donde tú puedes decir ok, te puedes llevar mi contenido, pero tienes que decir de dónde viene. No, esa es una licencia. Otra vez te lo puedes llevar, puedes decir dónde viene, no tienes que decir dónde viene, pero no lo puedes modificar y tú puedes como especificar como qué tipo de uso se le pueden dar a tus cosas. Si es para uso comercial, no güey, pero si es para tu blog, adelante, llévatelo. Entonces yo creo mucho en Creative Commons y justo mis contenidos acá como son hechos por mí, pues también los liberó así no para rehusar. Les pongo esa licencia porque siento que decirle a la gente y si te llevas lo mío te mando, pues no. Ahora YouTube ya no usa copyright. YouTube tiene una licencia que se llama la licencia de YouTube que permite que tú pues hagas algún uso y compartas y demás. O sea, YouTube tampoco aplica así full copyright con todo, pero si protege los contenidos corporativos, música, reproducciones, películas, trailers, estas cosas, pues eso entra dentro de la licencia. Y pues obviamente si tú subes una canción de alguien más y la publicas Creative Commons, YouTube llega y te dice no mames, güey, eso no es tuyo, todo no es para que lo liberes. Entonces obviamente nada, se supercede y eso es un tema de batallas legales. Pero el tema justo aquí es que justo me estás preguntando por qué pones tus videos para ser reutilizados? Y es por eso. Yo creo que en el Internet el Internet funciona mejor cuando las cosas se comparten. Creo mucho en esta filosofía. Hay gente que a veces me pregunta oye, yo puedo tomar esto de tu tweet y ponerlo en mí. Uy, sí, róbame el tweet entero, no? Quizás es porque a lo mejor no soy como generador de contenido tan grande que me da miedo que y del otro lado a veces veo que toma mis videos y los suben así tal cual o canal de alguien más, no? Es como de güey, eso son algunas videos que no llegaron a mí. Y si se fija, mi canal no es un canal masivo, no mi canal ni siquiera tengo suscritos en los comentarios. Alguien me decía o por qué no tienes la palomilla? Saber si es porque eso se da cuando llegas a los 100 mil y nada. Yo estoy muy feliz con la audiencia, con ustedes. Pues, o sea, ustedes son lo máximo y yo la verdad es que me gozo mucho que funcionemos. No, o sea, este canal es para mí, así mi vida es más últimamente. Pero el punto es que justo como que haces un poquito de güey, o sea, que haces? O sea, yo me desviví todo un día para grabar ese video y tú lo publicas allá. Pues entiendo por qué hay gente que es un poco más como como directa con esto. Pero el punto es que yo prefiero liberar de todos modos, no? Como que creo más en la cultura del remix, creo más en la cultura del llévatelo si te sirve. Y de hecho, por eso también hago cosas con mi contenido en particular para que la gente lo pueda tener. La cantidad de veces que me han dicho, por qué no haces un curso en X plataforma o por qué no subes tus videos a no sé dónde o por qué no? Para la gente que es patrón les das contenidos extra. La verdad es que aprecio mucho que se suscriban a mis canales, me diga al fondo de mi corazón, pero prefiero que más bien esas suscripciones sean sus contribuciones de quien puede para quien no puede. Porque yo sé que lo que yo digo acá digo lo roja responde maloneo, no edito, digo lo que me salga y como salga. Pero los mini roja los roja. Cuando son muy trabajados, pues son pequeños esfuerzos educativos y me choca decirle a la gente lo chido, solo lo recibes cuando pagas de por si ya tienen que pagar internet. Miren, a mí no me gusta tanto Facebook, pero yo transmito a Facebook porque hay gente que tiene planes de su celular que funcionan solo con Facebook. Y cuando me enteré de eso fue de no mames, yo tengo que transmitir y yo pago para poder transmitir en Facebook o en esta herramienta re stream y no sé qué al mismo tiempo que transmito en YouTube y en Twitch y demás. Y lo hago porque sé que esto garantiza que más gente vea estos contenidos. Para mí se trata acerca de liberar las tres cosas que tengo para compartir. Quiero que se compartan y por eso justo subo mis videos con este permiso para que se reutilicen. Ojalá y esto inspira a que otras personas hagan sus videos. Si ustedes no les gusta lo que yo digo, respóndanme en un video y sean creadores o creadoras de contenido y entonces hagamos esto más cool. Lo digo porque yo he publicado desde hace mucho tiempo y me tomó muchos años enfrentarlo y hasta tenía miedo porque estudié física, luego la maestría y ahora eres video bloguera. Ophelia, qué mal gasto de. Pero si eso soy y ya lo acepté y me lo gozo mucho. Y lo digo porque mi vida es muy rara. Yo he hecho cosas de los premios de Elliot y de las cosas que hace Ophelia y donde he ido. De hecho, una vez hace dos años de una entrevista en CNN, que pues sí, eso ya por sí es como wow, te invitaron a CNN a hablar esa entrevista. Me enteré hoy que está nominada a un Emmy y ahora el Emmy no es para mí, es para el entrevistador Camilo Camilo en CNN. Pero el punto es como de me estás diciendo que yo fui a dar una entrevista y de lo que hablé, de las tres bobadas que dije, salió una nominación a un Emmy. Qué raro que es mi vida, es rarísima. Y entonces me han hecho raras ofertas. Digo algunas que quisiera que me hagan. No llegan nunca. No, este cuento de me encantaría. En algún momento perseguí actuación formal. Saben como qué tipo cine, series y demás? Y fue muy complejo. Déjense eso presentadora y el tema es que la gente en producción le teme mucho al tema trans no pasa nada. Ya hice mis pases con eso, pero entonces ya acepté que va a ser youtuber y generar contenido por mucho tiempo. Y en eso a veces se acercan y me hacen ofertas raras. Varias veces me han dicho no quieres escribir un libro Ophelia. Sí, pero cuando digo me han dicho es empresas que me las quieren fondear el esfuerzo o editoras editoriales que quieren literal encargarse de y no sé si alcanzar aquí están los libros de Pepe y Teo que llevan por dos y y como que me da este poco de wow, qué chido que si se pueden tomar el tiempo para eso. Yo no. Ahora Pepe y Teo son Pepe, Teo, este Alex Vela, Charly a veces Emanuel me explico. O sea, es un esfuerzo grande en Mina también. Y yo soy solo yo. Y pues bueno, también está la gente chida del team de moderación del lunes y Elisa que edita. Ok, eso está creciendo. Pero el punto es que yo no tengo tiempo para hacer más que lo que hago. A duras penas logro cumplir con lo que hago y varias veces le he dicho a esta gente que me haces estas ofertas de güey, porque no te escribes el libro que no tengo contenido para poner un libro, no porque no lo tenga, sino porque cuando me siento a pensar ok, que escribiría esto en un libro. Lo primero que se me cruza por la cabeza es pues voy a YouTube, busco mis mejores videos que ya eso valida. Cuáles son los temas que más interesan y sobre eso puedes por lo menos crear una pequeña como tesis. Pero cuando me entro en ese tren de pensamiento, luego le doy vueltas y digo pues entonces no es YouTube tu libro. Y de cierto modo, sí, sí es verdad que la gente hoy en día ve más videos que lo que lee contenidos y lo digo con fe de experiencia. Yo he hecho varios blogs, unos grandotes puede que conozcan conéctica en su momento fue un blog con mucha audiencia y si trabajé y pueden encontrar todos esos postos ahí están por ahí. Por ejemplo, en Faller Wire fui parte del equipo de Faller Wire por un ratito y he estado en muchos esfuerzos también muy grandotes de publicación de contenidos con sitios que reconocen o reconocerán o me conocerán por eso. Pero me he alejado mucho de los contenidos en escrito porque he hecho mucho tiempo me di cuenta que si yo ponía algo en un post en escrito y pasaba por Twitter y la gente lo veía. Pero si decía algo en un video, además es sorprendente porque a veces comentaba algo en el video, en el minuto 28 o así como de pasada y la banda lo iba a recordar de por vida y me comenzó a caer el 20 de cómo es que en video la conexión es diferente. Y entonces en eso como que senté cabeza que escribir tiene mucho glamour, pero no es un medio óptimo para lo que yo hago. Quizás para alguien que está muy en el mundo de la escritura chido para que quiere hacer libros chido, pero para lo mío aquí en la cámara y además porque aquí en la cámara descubrí algo en el proceso de hacer roja mis shows en mi cabeza no son shows, son conversaciones y es que ahí les va todo el que que tengo en mi cabeza con el tema de roja roja no solo es un stream vean como muchos influencers hacen streams y no es que quiere decir yo soy única y detergente, sino más bien vean como estas personas arrancan la cámara y hablan de lo que sea. Yo también un poquito, sobre todo con roja responde, pero en roja en particular me tomo el tiempo de hacer algo que por más que le doy vueltas solo puede suceder en roja. Trato de traer un tema que sea un tema para discutir un tema central. De hecho, de ahí sale mini roja mini roja. Es una admisión de que yo no puedo presentar tan chido en vivo como para que de ahí salga un video que se publique solo. Entonces lo vuelvo a grabar y se edita por aparte. Gracias a Lisa, Lisa sonrisas que no se edita, pero en roja después de que se acaba el tema, que es como por así decir el espacio educativo, el libro, el capítulo, lo demás es todo habladito. Ahora el tema lo presento y lo hablo también. De hecho, eso es lo más chido de todo. Para mí roja, que es una gran conversación, es un poquito como el open mic de lo que va a ser la grabación de mini roja. Entiéndase, yo discuto con ustedes. Mis videos en mi roja son en mi corazón muy chidos porque no son solo míos. Me ayudan a que ustedes también a aterrizarlo, a platicarlo, a rebotarlo. Cada que yo subo algo al en vivo, estoy acá negociando. Ah, ok, esto no funciona, esto gusta mucho, esto no gusta tanto. Y como que se conversa muy bonito. Y de hecho, las cosas que he aprendido yo en roja, porque ustedes me lo dicen. De hecho, roja responde. También sigue siendo eso, sigue siendo parte de la conversación. Solamente que un poquito más en cámara lenta. Y digo que es un mete que trefe, palabra inventada, porque esto también responde a un problemita que tengo con mi vida. Me encantaría, pero o sea, daría la vida por poderme tomar cafés con toda la gente que me invita a tomarme cafés. Es bien cool conocerles a ustedes en lo máximo. En una época, hace muchos ayeres, yo hacía reuniones mensuales en un café, no por mí, sino por un esfuerzo muy bonito que se llama el Tequila Valley, donde nos tomamos el tiempo de abrazarnos, conocernos, chacotear, hacer comunidad. Y a veces se hacían eventos más grandes que solo un café, pero literal nos veíamos en un Starbucks una vez al mes y tomamos café y chacoteamos. Era como un gran grupo de apoyo nerd o algo así. Y ahora ya no me puedo dar ese lujo porque son muchas personas en a veces muchas ciudades, estados, y entonces me da mucha frustración. Me encuentro con paredes y con complicaciones y con no es que no puedo. Si te voy a ver a ti, ya no puedo hacer esto. Y si te voy a decir no o un día en una época lo intenté y literal tenía como el lunes a viernes, cafés, desayunos, cenas, comidas y ya fue rudo. No es como que descubrí que hacer esto no escala, por así decir. Luego me metí al cuento de que las conferencias, las conferencias y los shows son chidas porque puedo ir y presentar temas, aunque de nuevo es que cuando son solo presentarlos siento que falta algo. Y yo entonces comencé a planearlos no alrededor de la conferencia, sino alrededor de la post conferencia. Si alguna vez nos vimos en uno de mis escenarios, seguramente saben o les habrá tocado que lo importante es después en los abrazos, en las fotos y aún así todavía hay como mucho como ok, ya hablamos un poco, pero volteas a mirar y hay una fila de personas en campus party el año antepasado, porque este año no hubo, o sea, perdón, el año pasado o este año no hubo. Creo que hice unas buenas cinco horas de hablar con la gente y después de, o sea, eso duró cinco veces más que la conferencia y eso ahí es donde está mi corazón. Pero entonces en roja el me que trece de roja trademark como que me percató un día que este es el modo más efectivo, aunque es virtual de platicar y de darnos esos abrazos. Por eso yo arranco a veces estos videos diciendo que aquí es donde nos damos los abrazos y la nerdez, porque siento que es el modo más efectivo de platicar con la mayor cantidad de gente de tal modo que todavía se sienta, porque para mí también yo lo siento personal. Yo a veces le digo a la gente no, no manches, es que el otro día me dijo Irina, Irina Hostel, gradenco, que es una tuitera bien cool y una persona bien cool en general. Me dijo tal y tal y tal y luego recuerda me lo dijo en un comentario y hace nada. Curiosamente su uso gold, quien es otra persona que pasa mucho por roja, me lo comentó, pero al revés y fue como no mames, güey, también se siente así en el otro lado, güey, fue muy chido, como que un momento de si es una conversación daría la vida por tener la tecnología para que podamos hacer roja de tal modo que yo estoy aquí en mi sala, porque es mi sala y ustedes también, pero entonces nos veamos como con una realidad virtual, algo así como si estuvimos acá enfrente, pero pero lo que yo veo es a muchas personas y ustedes también no como que se siente aún más personal, pero eso cuando llegue la tecnología para eso y lo digo porque si no, no escala el tomarnos cafés. Sería muy chido, pero no, no, no hay como no. Y entonces en eso me gozo mucho que mis videos sean justo eso, una conversación, un espacio de dialogar, un momento de contacto y ojalá esto con el tiempo siga siendo así. Yo voy a trabajar para que siga siendo así y digo que eso no se puede dar en ningún otro lugar porque en la tele no puedes leer comentarios en pleno show les caga en la radio. También le salta como que me di cuenta que esto solo puede suceder online y entonces también es el por qué llevo mis contenidos aquí y así porque ya no hago un blog, porque un blog es publicarle a la gente no un blog es lo mismo que escribir para el periódico, supongo por una revista, mientras que en los videos estos responden y los en vivo son una conversación y mini roja es un destilado de los en vivo, pues, pero en últimas también por eso justo ya no publico como publico, pues porque si tú si tuve mis blogs, pero pero yo creo que la base detrás de todo esto es pues que que en los blogs no conversas o si hay comentarios, pero no conversas y a lo mejor por lo menos para mi corazoncito esto es mejor. Yo sé que sería muy chido tener un libro de Ofelia y yo sé que sería mucho tener un blog de Ofelia. La verdad es que mi problema es que soy solo una Ofelia. Ojalá con el tiempo pueda tener más herramientas o recursos para liberar un poquito para yo poder sentarme a escribir un libro, sería no, pero siempre pienso mi libro es YouTube y no es porque YouTube, sino es porque es una colección de abrazos y es una colección de encuentros familiares y de la nerdés compartida y ha progresado mucho todo ese cuento y me lo gozó, me lo gozó un buen. Entonces creo yo que a lo mejor la respuesta a tu pregunta es que mi tema es que me gusta compartir y siento yo que yo soy parte de una máquina inmensa y a lo mejor por eso publico con público y por eso publico donde publico y esta máquina inmensa es nuestra familia, la familia virtual digital de ustedes donde yo estoy. Pregunta a Mariana Herrera en el video de cómo preocupan más las idioteses artificiales que las inteligencias artificiales. ¿Cómo así que acaso estás diciendo que robots que hablan entre ellos mismos? ¿Qué significa esto? Ophelia y no sé exactamente a qué estás respondiendo con eso, pero a lo mejor y creo que estás hablando de algo que yo he levantado varias veces del cómo en la filosofía de la tecnología, en la propuesta de la filosofía de la tecnología se habla de cómo la tecnología crece para hacer más tecnología. Y lo digo porque no más el mero consumo de energía de la tecnología suele ser mayor a para lo que se le diseña. Aquí un ejemplo, un coche, un vehículo, un carro es una máquina que se inventó y diseñó por seres humanos, que consume una cantidad ridícula de energía que de paso se está acabando el petróleo y todo eso para moverse a sí misma. Piensen ustedes en cómo un carro, un coche puede llegar a pesar dos toneladas. Digamos que digamos que pesa una tonelada porque compramos un coche. Acá se dan para la casita de estas cosas y entonces tenemos acá fuera un coche de montón de una tonelada y yo puedo pesar unos 100 kilos por dejarle ahí una cifra de peso. Estoy estimando hacia arriba mi peso, pero me entienden. Quiere decir que el 90 por ciento de la energía que se le da a ese coche para ir de punto A a punto B no es para mí, es solamente para mover piel, plástico, metal y la gasolina misma al otro lado. Ahora pensemos en cómo la gasolina se está acabando y el 90 por ciento o más de la gasolina se usa no para mover seres humanos y aún así llevamos haciendo esto desde hace mucho tiempo. Entonces hay una observación que hay que hacer acerca de cómo la tecnología se desarrolla así en muchos lugares. Y justo uno de los ejemplos que uso es de cómo esto sucede hasta, por ejemplo, en la comunicación y creo que acá viene el comentario de que los robots hablando entre sí, porque si lo piensan, hay computadoras que escriben correos spam es automático. Ustedes creen que alguien se sienta redactor o Viagra con uno y con cuatro o super innovador. No, esas son computadoras que intentan combinaciones de palabras para ver cuál pasa el filtro de spam y el filtro de spam es software que está puesto ahí por Gmail y por Outlook y esas cosas para que los correos escritos por robots no nos lleguen porque nos incomodan. Una vez vi una estadística que topaba que más del 60 por ciento del correo electrónico que se envía a nivel mundial es spam. Así que pensemos en esto. El 60 por ciento de los servidores de correo del mundo están prendidos para recibir correo que se escribió por otras computadoras. Eso es ridículo a nivel de consumo de energía, a nivel de consumo de materiales, manufactura. Saben es pensar wow, es verdad. O sea, si no tuviéramos un problema de spam, entonces tendríamos una cantidad de computadoras liberadas, pero ahí están para archivar todo ese mail. Ahora piensen ustedes en los Peña bots y en los Amlovers. Y yo no sé en qué ciudad vivan ustedes o en qué país, pero seguramente sin importar donde sea, existe un esfuerzo de bots de su presidente o de su alcalde. Seguramente piensan en cuántos de esos bots escriben tweets y así le lleguen a seres humanos quedan archivados en la base de datos de Twitter. Red de modos redundantes de paso cuántos bots habrá en Twitter? Qué será el 20 por ciento del 30? Hay gente que estima que es el 40 por ciento, lo cual quiere decir que el 40 por ciento de las computadoras de Twitter están ahí para esto. Bueno, quizás el 40 por ciento de las computadoras en este caso en particular no, pero definitivamente el almacenaje que almacena Twitter debe de estar lleno, lleno, lleno de una cantidad ridícula de mensajes generados por computadoras que nadie, nunca vio que lo vio otra computadora y lo archivo automáticamente y lo guardo como spam y puedo seguir con este ejemplo. Entonces claro, claro que si hay muchos robots que hablan solo con robots y nadie sabe de qué y no estoy hablando de estos ejemplos de la inteligencia artificial que desarrolló un lenguaje que mucha gente conoce ahorita voy con eso, sino de cómo genuinamente hay computadoras que hablan con computadoras de nada de mal gasto. Pues listo como una suerte como de fricción de la inteligencia artificial, algo así. No sé, pero el punto es que esto despierta un buen de preguntas filosóficas que me parecen entretenidas de por lo menos de observar. Por ejemplo, estamos acercándonos con mucha velocidad a tener cuantas computadoras conectadas al Internet, como hay neuronas en un cerebro. Entiéndase, creo que hay algo así como 80 o 90 millones de neuronas por cerebro humano. En promedio saben casos de este neuro típicos y estas cosas. Pero también hay algo así como unas 60 millones de computadoras que están conectadas al Internet. No quiere decir que están pensando en nada, aunque si una neurona hace mero la actividad de envío de información como que a calidad tan básica y las computadoras están enviando información de modos muy complejos. Quién sabe si nos pudiéramos alejar de esas 60 millones de computadoras y a lo mejor encontramos patrones en cómo se está moviendo la información y entonces todo esto es espontáneo y todo esto viene del uso de cada quien. Pero haciendo ese análisis de todos modos, si tenemos 60 millones de computadoras haciendo actividad sobre una misma red, no se podrá interpretar algo de eso como una forma de pensamiento o es una pregunta quizás demasiado volada. Más interesante pensar, por ejemplo, como ya hay tantas computadoras conectadas al Internet que como están moviendo electrones en los cables, normalmente esto no tiene peso alguno porque pesa nada, es peso negligible. Bueno, el Internet se estima que pesa 50 gramos hoy de tantos pequeñitos movimientos de electrones en cables y eso ya es real. Pues todo eso son como raras preguntas filosóficas del cómo nos estamos comportando y qué significa que la tecnología sea la tecnología y cómo nos estamos desarrollando y el pensar y demás. Pero en eso hay que considerar que hay muchas cosas de nuestra vida, del cotidiano que no vemos porque de nuevo son computadoras que hablan con computadoras y el mercado de valores funciona gracias a que hay computadoras que venden acciones cuando pasan cosas y otras que compran acciones cuando pasan cosas y nadie nunca les dio órdenes. Están ahí programadas y aprendieron que esto es lo óptimo y ya. Y eso puede hacer que el dólar suba o baje y tenga impacto real, pero nadie sabe qué sucedió. De hecho, creo yo que lo que viene a nivel de nuestra interacción con las computadoras es que cada vez se va a volver más necesario que las computadoras nos digan qué chingadas están haciendo y lo digo porque cada vez que cambia el horario de verano y estas cosas, no sabes la paranoia que me da de que todos mis dispositivos cambien la hora. Si es por mi conveniencia, yo me despierto y son las ocho porque estaré tan cansada. Se me olvidó si la computadora tuviera la tantita decencia de decirme Hola, Ophelia, buenos días. Cambia la hora porque estamos en horario de verano. No creas entonces como que entendería. Pero luego siempre traigo siempre me da esta paranoia de cómo a lo mejor a veces cambia la hora y no avisan y quién sabe cuánto lo habrán hecho. Digo es paranoia. O sea, estoy aquí más del lado de la comedia que la realidad, pero si es pensar un poco el cómo quién sabe qué más hacen así sin decir. Fíjense que el nuevo sistema operativo de iOS, o sea, los celulares iOS 14 tiene un énfasis, o sea, lo desarrollan de tal modo que enfatiza que te va a anunciar cuando las apps hagan cosas y eso le está dando la madre a muchos desarrolladores, porque de repente es como Facebook. Facebook está usando tus fotos para compartirlas con ellos de wow, no manches aceptar no igual le vamos a aceptar, pero ya nos avisa y eso ha sido muy nuevo de ver y yo creo que justo habla con esto de cómo las computadoras todo el día están hablando con ellas y no lo tenemos presente. Entonces la respuesta a tu pregunta es claro, claro que hablan todo el día las computadoras. La pregunta es de que hay gente que ha hecho estos ejercicios genuinos de poner a las computadoras a hablar, no tipo agarras este no se bocinas inteligentes, las pones a un lado y las pones a chacotear y dicen cosas raras. Está este famoso justo experimento que mencioné al comienzo, la respuesta a la pregunta de cómo Facebook en época puso a dos inteligencias artificiales a conversar y las tuvo que desconectar y lo venden como esta noticia súper amarillista y se pusieron aquí bien malvadas. Y no, la verdad es que más bien actuaron como cuando dos niños gemelos o dos niñas gemelas o dos niños chiquitos desarrollan su propio pseudo lenguaje y no le dicen a los adultos de cómo va. Y entonces les encontró para esas inteligencias artificiales encontraron, perdón, que hablando así se comunicaban de modos un poco más efectivos, solamente que la gente que las estaba estudiando ya no sabía de qué estaban hablando y al no entender de qué estaban hablando, entonces perdían toda capacidad de supervisión. Solamente es un como que no sabemos si es bueno o malo puede estar chido, pero no entendemos mejor apágalas y vuélvelas a comenzar. Y eso fue lo que pasó. Los medios salieron a decir crearon un nuevo lenguaje para engañar a los seres humanos. Es como de no lo crearon para hablar de modos más óptimos y entonces ya pues nada, se volvieron aburridas de observar. Pero bueno, el punto es que las inteligencias artificiales cuando hablan entre sí dicen las cosas más raras del mundo. Este ejercicio justo a poner dos bocinas a platicar se volvió. Hay varios casos muy virales. Un caso en particular donde una computadora se voltea la dice a la otra y que está que esté mintiendo y la otra le responde. Le dice que tal que yo haya estado mintiendo cuando te dije que estaba mintiendo y es de wow un momento. Espérate, bajar un poquito tu filosofía, pero pues es cool de ver que eso suceda y es muy divertido el que piensan las computadoras acerca de que si piensan eso también es otro tema, pero el de qué piensan, qué pueden decir o qué deben decir y cómo se comunican. Mira, piensa en esto cuando Google Maps te sugiere una ruta para tomar un camino que de paso la está ejecutando tu chofer de Uber no Google Maps levanta información de otras computadoras que están hablando entre sí y te la sugiere a ti y capaz si tú estuvieras en un coche que se maneja automáticamente, se la sugiere a un robot y ahí hay una conversación entre compus que no tiene que ver con humanos. Todo esto es un tema súper, súper profundo y bien cool y me gusta mucho que lo hayas levantado porque también dejai la duda de si güey, qué más estarán diciendo las computadoras que no se observa, qué más estarán diciendo las computadoras que no entendemos o que o que podrá o que no sé que podríamos optimizar o ser parte de esa conversación también como que yo creo que esto es un campo inmenso, inmenso, inmenso y me parece muy chido y ojalá y en el futuro esto no se puede desmenuzar un poquito más. Pero bueno, gracias millones de gente bonita por venir a estos videos, ser parte de eso, dejar sus preguntas y saben yo estoy aquí para conversar. Creo que me explayó un poquito con esto del tema de los copyright, pero es porque si es verdad para mí este canal existe para darnos estos abrazos, porque me gozo mucho de saber de ustedes y en eso no más les quiero recordar que somos una familia diversa y ya saben cómo es. Si ustedes saben de alguien que sea diverso o diversa, que les rodee a alguien que hable diferente, que tenga un acento especial específico, alguien que sea gay, bisexual, intersexual o alguien que simplemente lleve una vida que sea diferente a la de ustedes. Por qué no se toman el tiempo? Dos segunditos de escribir un mensajito nomás para decirle que chido verte o escuchar de ti. No saben lo lejos que puede llegar ese mensaje para una persona que ha pasado por discriminación, temas complejos en la vida o que enfrenta la vida desde la diversidad y como que se topa que la gente alrededor no le entiende y es bien frustrante. Si de puro chance usted no sabe a quién escribirle ese mensaje, es muy probable que usted sea la persona diversa, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Hey, gracias, gracias por vivir de modos abiertamente diversos, por ser parte de esto. Gracias por compartirle al mundo quién eres y lo bonito que es lo que te hace a ti una persona especial, porque eso siempre, siempre hay que apreciarlo. Hey, la diversidad no se hace personas más cool y enseñarle a la gente de la diversidad deja cosas. Pero bueno, te quiero un chingo, la neta y aprecio mucho que vengas a ver mis videos. Te dejo un besito. Mua. 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 Gracias por ver el video.